Vamos a ver. Por el amor de una mujer jugué con juegos sin saber que era yo que me he quedado. Tení las fuentes del enlace hasta llegar a comprender por qué no había la tierra. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Más ese tiempo que perdí a despedirme en una vez cuando se fue bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que podría olvidar un día. Hoy me siento triste, pero no vamos a tocar. Y prometo, no acordadme nunca de la piel. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Por el amor de una mujer quedando todo a cuando fui lo más dulce de mi vida. Muchas gracias Gracias